Tecnología, Paul. Y Dalí, muchas gracias. Bueno, hace unos instantes hablábamos de cómo la robótica ha crecido para en un futuro que se convierte ya más bien en un presente, pueda quitarle el trabajo a muchas personas. Sin embargo, el uso que se le está dando a la tecnología también está muy enfocada al tema de ayudar a las personas que han perdido algún miembro de su cuerpo. Ayer se dio a no conocer una noticia sobre el primer paciente de 28 años que ha recibido la primera prótesis de brazo que puede sentir lo que toca casi con tanta exactitud como si se tratase de un brazo real de carne y hueso. La prótesis ha sido creada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos mejor conocido como la DARPA por sus siglas en inglés y se considera el avance médico más avanzado de toda la historia. La DARPA, en conjunto con los laboratorios de física aplicada en la Universidad John Hopkins lograron diseñar esta prótesis que en lugar de ser controlada por los músculos cercanos al muñón del brazo recibe las órdenes de una serie de electrodos que van conectados directamente al cerebro del usuario. Gracias a dos electrodos, uno conectado a la corteza motora del cerebro y uno a la corteza sensorial el usuario es capaz no solo de dar órdenes de movimiento a este brazo robótico sino también de sentir lo que está tocando. Entre los experimentos y pruebas que se realizaron al paciente le vendieron los ojos y el médico tocaba los dedos de la prótesis. Los resultados mostraron que con casi 100% de exactitud este usuario supo cuál dedo estaban tocando incluso cuando tocaban dos al mismo tiempo. Esto como les mencioné, Idalí y Horacio supone el avance más impresionante de la medicina moderna y solo falta que sea perfeccionado para que pueda convertirse en un estándar en la medicina y así llegar a cualquiera que necesite un tratamiento o prótesis similar. Un descubrimiento tecnológico que como les comentaba ya se iba a conocer y es el máximo descubrimiento tecnológico en la historia de la medicina hasta la fecha. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.